Vamos a juntar un poquito dentro de las condiciones que se pueden, nos vamos a juntar representantes de cada peña, va a ser un poquito similar al año pasado, vamos a leer un manifiesto y vamos a descolgar el cartel de San Roque pidiéndole un poquito más de paciencia. Bueno, para nosotros es una gran tristeza porque no poder hacer las fiestas nosotros aquí cuando la gente nos, un día como hoy en esta plaza nos congregamos casi toda la población, después empezamos con la apertura de Peñas, que es un acto muy popular, entonces que la gente acude no solamente los de Caspe, los caspolinos que viven aquí habitualmente, sino caspolinos que están desplazados, visitantes y para esto supone un vuelco para la economía y para la socialización de todo el mundo. Peñistas y amigos, otro año más, sin una de las celebraciones que todos los vecinos y vecinas de Caspe esperamos con tanto anhelo, sus fiestas patronales y su culto a San Roque, pero debemos ser responsables y estar a la altura de las circunstancias como siempre ha estado Interpeñas. Pues para nosotros es un poco triste la verdad porque normalmente a estas horas esta plaza estaría rebosante, no entraría nadie, estaría llena de color, de las peñas, la charanga, pero bueno, llevamos ya dos años que estamos aquí un poquito para la representación, no perder este acto tan importante para Caspe y para sus fiestas y bueno, intentando que pase esta etapa ya y poder celebrarlo como se merece. Cada año acompañamos a todas las peñas delante, siempre íbamos marcando el camino, los cohetes, nosotros la peña de la oficina, marcando el camino para que las peñas en la apertura de peñas, después de poner el cachirulo, fueran recorriendo todo el recorrido de Interpeñas. Pues bueno, esto empezó hace muchos años, en el 91, cuando ciertas peñas de aquí de Caspe eran las que se encargaban y prácticamente dejaron de hacerlo y nos tocó a nosotros. Con 18 y 19 años que teníamos entonces, nos hicimos cargo de lo que era la fiesta de agosto, que no solo implica tirar los cohetes y sacar todo lo de fuego, sacar los gigantes, es prácticamente llevar todas las fiestas de agosto. Donde más actos va a haber será el sábado y empezaremos por la mañana con alguna actividad infantil en el parque de la estación, a partir de las 11 de la mañana, y luego ya por la tarde tendremos un concierto del órgano y posteriormente ya el concierto que tendremos en el campo de fútbol. Otro año sin baile, peñas ni petardos, pero con ansia de poder disfrutarlos. En principio sí que se ha intentado prever todo con todas las medidas de seguridad, porque ya nos imaginábamos que por bien que fuéramos no estaríamos como en tiempos normales. Entonces ya de una manera, pues con muchas precauciones y todo. Hasta última hora además, pues ha habido muchos atropellos que ha habido que resolver, pero bueno, al final pues yo creo que ya hemos podido solucionar las cosas dentro de las medidas que nos imponen. Inter Peñas quiere a San Roque honrar. Bueno, pues en las no fiestas lo que esperamos es que la gente en general, la ciudadanía en general, pues que tenga respeto a todo el mundo, mucha prudencia, mucha responsabilidad, y bueno, el año que viene esperamos que esto sea de otra manera, pero este año no va a ser posible. Se han programado, como ya sabéis, una serie de actos culturales, pues poder atender a todos los colectivos para que tengan alguna actividad en estas no fiestas, pero en la situación que nos encontramos de la pandemia, pues que es prácticamente imposible, pues hacer otra cosa. Por Caspé y San Roque y mil fiestas más.